¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta al DanoWords 2 aquí en Mallorz Gaming y nos vamos a enfrentar 3 jugadores contra 3, el bien contra el mal, los humanos contra el alien, marines espaciales y 2 aliados de guardia imperial contra 3 de tiranidos en una partida de 1000 puntos, 1000 tickets. Empecemos la escaramuza en Capital Spy Redux. Ahí estamos, un mapita que promete ser bien épico. Hay rollo ciudad imperial de Warhammer 40.000, vamos a ver qué tal nos sale esto. Vamos a ser la élite, vamos a dejar que la guardia imperial se lleve y meta las hostias y nosotros vamos a hacer los impactos críticos y a ir guay ahí con los marines espaciales que revienten bien. Entonces voy a intentar desde el principio sacar unos buenos marines que vayan avanzando y capturando los costos y quedándose con ellos. Vamos a por ello. A ver, nada más salir, venga, ya vamos pillándonos una escuadrita y voy aquí arriba que parece que hay unos lugares bastante importantes. Los exploradores son los más débiles así que dejaré que se queden con este nodo de energía y que sea mi general el que avance un poco más. Al general en el futuro le puedo dar una armadura de exterminador, con lo cual hago mucho más fuerte, pero bueno, de momento ya es capaz de resistir y meter unas buenas hostias en general. A ver el resto. Vale, ya están sacando sentinels y todo el rollo, así que solo hay que esperar un ratillo. Bien, ahí estamos, trabajando esto bien. Aquí, venga, activamos el nodo de energía y dentro de breves momentos podremos ya sacar generadores de energía. Toda esta zona sí la vamos a capturar y ya tenemos un punto estratégico que podemos controlar aquí y ya empezamos a ganar. Ahora, venga, generadores de energía, ahí va uno, ahí aquí va otro y aquí están los exploradores capturando un punto de requisas. Bien, bien, bien. A los enemigos les he dado diferentes líderes, o sea, no solo la mente líder de enjambre, ni de protequín, ni todo, sino que les he dado mantifex, lictor, de todo. Bien, vamos. ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué cabrón es también, Marines! Venir aquí arriba. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Voy a ponerme armas especiales porque si no voy a durar una mierda contra tanto alien. ¡Vamos, vamos, vamos! Lo raro es que al final he cogido alienígenas de dos invasiones diferentes, pero bueno. ¡Venga, venga, cambia el armamento! ¡Ahí está! Ahora con un escudo y una espada sierra debería de aguantar más. Aquí están mis Marines con la Guardia Imperial aguantando. ¡No! Me han matado al personaje principal. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Pero bueno, seguimos teniendo aquí el nodo de energía. Y estamos en un empate, quizás, ganando un pelín. Ganando un pelín. Ahí con los tickets. Eh, bien. Pues nada, habrá que seguir empujando. Y pillando más energía y de todo. Reviviré a mi héroe en cuanto pueda porque sin héroe no soy nada. Bueno, aquí por lo menos este bicho no debería sobrevivir demasiado. ¡Venga, vamos Marines! ¡Vamos Marines! ¡Mierda, me han matado a uno de los Marines! ¡Qué cabrón! Pero bueno, le hemos hecho huir, que es lo importante. Ahora vamos a aguantar la posición un rato. Y a rescatar a nuestro comandante. Que va a venir hasta aquí arriba, de nuevo. ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vamos Marines! ¡Dale cañita! Quiero recuperar el senodo cuanto antes. Y nos vamos a pillar lanzallamas. Que eso está muy bien contra estos xenófobos. Digo xenóformos. No xenófobos. Los xenófobos somos nosotros, que es lo bueno. A ver, ¿dónde está? Aquí está mi comandante, con escudo y una espada sierra. Venga, a por el enemigo, a por ese nodo. Vamos a capturarlo. Y uh, ahora están ellos pillando más puntos estratégicos. Vamos a ver si podemos empujar desde aquí. ¡Mierda, mierda! ¡Guerreros tiranidos! ¡Guerreros tiranidos! ¡A por ellos! ¡A por ellos, a por ellos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lanzallamas! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, comandante! Los guerreros tiranidos son más fuertes que mis marines espaciales, pero mi comandante puede hacer muchísima pupa. Aparte de que a los míos los he equipado con lanzallamas. ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Cárgatelo, cárgatelo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Menudas hostias! ¡Cómo pega mi comandante! ¡Sí, señor! ¡Sigue, sigue, sigue! Pero así son demasiados aliens para él, incluso. Vamos a ver, ahora de hierro. Bueno, no estaría mal. Así se defenderá más. Voy a hacer un tanque de la leche. ¿Y el resto qué tal van? Bueno, la verdad es que mis aliados están yendo de puto culo. Las están pasando muy, muy pocas. ¡Vamos, vamos! ¡Retirada, retirada! ¡Retirada! Me voy a retirar un momento hasta una zona segura y voy a empezar a sacar... ¡Ay, no sé! Es que quiero mejorar el siguiente nivel de evaluarte. Así que quizás solo me pille el evaluarte nivel 2 y ya está. Esperaré a 125 energía y listo. ¡Venga, a por ellos, a por ellos! ¡Vamos, comandante! ¡Vamos, comandante! ¡Tú llegas, tú llegas! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡No, no puede! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Debería haberlo retirado incluso hasta la base. Pero bueno, quizás el Drenoth sirva muy bien para estas tareas. Así que intentaré sacarlo cuanto antes. Antes de que ellos hagan con el Carnifex. ¡Ah, mierda! Ahora se van a cargar el nodo de energía y voy a dejar de tener tanta energía, pero... No sé, mientras no saquen a los Gen Stealers podemos seguir luchando. ¡Qué cabrones! Fijaos como ellos siguen empujando con los tickets. O sea, hemos empezado nosotros atacando bien, pero... Madre mía, parar a los tiranidos es algo muy, muy duro. No tienen vehículos, pero solo a base de bichos. ¿Cómo revientan? A ver, después de esto podía pillarme una escuadra de devastadores con cañón de plasma. ¡Ay va! Pero que no cuestan energía. ¡Qué guapada! ¡Guau! Pues... Quizás una escuadra... No, a ver, de esta. Escuadra de asalto. Esto sí que revientan a los enemigos que tenemos ahora, a los tiranidos. Bueno, estamos ganando buenos puntos de requisas, así que... Solo con dejar que pase un poco el tiempo. Después de Pianoso este nivel de baluarte, podremos sacar cosas guapas. Aunque, bueno, ¿qué coño? Un Drenoth. Aunque no tengo suficiente energía de momento. Lástima, lástima. Podría ahorrar, podría ahorrar. Pero mientras ahorro, sacarme uno de estos de plasma estaría bien. Ahí está. Muy bien. Porque estos no cuestan energía, así que... Perfecto. ¡Uf, uf, uf! No, 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 no. Putos estaticos no, ¿eh? No quiero ver eso. Hay que recapturarlo ahora mismo. A ver, ya tengo... Bien, después de esto me podré pillar un Drenoth. En este momento no hay suficientes recursos. Ahora sí hay recursos. Después de la escuadra de devastadores con cañón de plasma, me pillaré... A ese Drenoth, que va a venir vinipitado. ¡Vamos, vamos, marines! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a recapturar toda esta zona. Tenemos que ir hasta este punto de victoria. Vamos, vamos, vamos. La frontería aliada destruida. En movimiento. Y cuando tenga suficientes puntos, sacar al comandante de nuevo vendría bastante bien. Venga, rápido, rápido. Nadie lo está protegiendo, así que debemos capturarlo cuanto antes. Tenemos que aceptar la derrota. Vamos, vamos, ahí está. De aceptar la derrota, nada. Aquí los marines espaciales saldrán victoriosos. Venga, Drenoth, venga, Drenoth. Ahí está, Drenoth. Vamos, vamos, vamos. Sal ya, sal ya. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¡Cargaos a ese! Vamos, venga, ahí saca el cañón, saca el cañón. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde vas? Vamos, dispara, dispara. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ha escapado, escapado, bueno. A ver, a ver, a ver, quizás aquí. Ahí, venga, vamos a capturar eso. Y el Drenoth debería estar en camino. ¡Ahí está el Drenoth! ¡Madre mía! Bien, cañón de asalto. Cañón de asalto para enfrentarme a tanto bicho. Y venga, vamos a resucitar a este comandante. Arriba, vamos. ¿Qué coño? Al medio, al medio. Vamos a ir. Y aquí vamos a empezar a aplastarles. Ven aquí. ¡Toma, toma! Toma, putos aliens. Venid aquí. ¡Vamos! Dispara ahí bien. ¡Joder! ¡Cómo revienta el cabrón! ¡Oh, sí! ¡Chúpate esta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Cómo hemos reventado ahí! ¡Increíble! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Putos senos! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Que alguien me ayude! ¡Que estoy aquí rodeado por... ¡Estos cabrones! ¡Que no quiero perder a mi comandante de nuevo! ¡Que me cuesta lo suyo! A ver, aparte de esto... Pues nada, venga, nivel 3. En cuanto pueda, nivel 3 de evaluarte. ¡Venga, vamos a capturar este otro punto! Y vamos a seguir avanzando a ver qué encontramos al otro lado. Si podría hacer daño a alguno de sus edificios... Edad oscura de la tecnología. Proporciona salud adicional y mejora el comando cuerpo a cuerpo. ¡Guau! ¡Nivel 3! Espérate, espérate que llegue a eso. ¿Qué coño? ¡Está muy bien capturada esta zona! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, bicho inmundo! ¡Te vas a enterar! ¡Vamos, Drenoth! ¡Vamos, Drenoth! ¡Chúpate esta! ¡Cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí sí que sí! ¡Puto Drenoth! ¡Cómo las lía! Y después de esto... ...iré a por el Land Rider Redentor... ...que es un... ...mata tiranidos excelente. Venga, y a sacar a este también. Necesito a este comandante... ...dándolo todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que regaturar esta zona! ¡Estamos perdiendo! ¡Madre mía! ¡Yo estoy luchando bien! ¡No sé qué coño están haciendo... ...mis aliados para ser tan mancos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Toma! Un aliado asegurado un punto de requisas... ...atacan a las fuerzas de un aliado... ¡Aquí estamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, comandante! Voy a avanzar con todo mi equipo... ...con mi comandante... ...con la escuadra de agastadores... ...y el Drenoth... ...hasta el centro del mapa. ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Contra estos Genestillers! ¡A por los Genestillers! ¡A ver, dónde está mi comandante! ¡Vale! Son estos los que no tienen un capitán... ...bueno... ¡Ahí está! ¡Toma, cañón de plasma, cabrones! ¿Dónde está mi Drenoth? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Hay que seguir apoyando! ¡Estamos reconquistando zonas! ¡Estamos salvándonos el Cogod-N! ¡A ver! ¡Ya estoy en nivel 3! ¡Vale! ¡Tendré que esperar! ¡Necesito 200 de energía! ¡Necesito 200 de energía cuanto antes! ¡Eh, eh, eh! ¡Me están apoyando en la unidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Cómo resiste el cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por ellos! ¡Joder! ¡A ver, Drenoth, Drenoth, aquí atrás! ¡Aquí atrás se te necesita! ¡Empieza a reventar! ¡Oh, sí! ¡Os vais a cagar, cabrones! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, bombardeo! ¡Si hacéis llover fuego sobre nosotros! ¡Ay, toma! ¡Toma, cabrón! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, amigo! ¡Esto sí que sí! ¡Vamos, Drenoth! Voy a pillarme más de estos Drenoth en cuanto pueda Bueno, ahora mismo no Pero después de Landrider Más Drenoth y listo Así de fácil Pero un momento A ver, ¿cuánto me piden para los exterminadores? Tengo puntos de matanza Tengo eso ¡Hostia, los podría sacar de Gia! ¡Venga! Vamos a hacer aquí El Space Hulk Vamos a sacar aquí A los exterminadores ¡Gia! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¿Ahora qué? ¿A qué? ¿Genestiles de mierda? ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oh, sí! ¡Toma, ya! ¡A ver, sí que se le ocurran! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Matadle, matadle! ¡Ahí está! ¡Hemos matado al Guardia Tiránido! ¡Y huyen los Genestillers! ¡Toma, ya! ¡Qué victoria más buena! Vamos ahora arriba Que hay un puesto de victoria Que controlar Si hacéis llover fuego sobre nosotros Os lo devuelvan ¡Chupaos esa! ¡Ahí está! ¡Vosotros a por el punto! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡El Drenoth! Cubriendo las espaldas Y los Exterminadores En camino ¡Guau, chaval! ¡Toma! ¡A por ese! ¡Listo! ¡Personaje muerto! ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Estamos jugando! ¡Joder! ¡Qué guapo! Putos marines Si sabes utilizarlos ¿Cómo revientan los cabrones? Pocas unidades Pero mucha calidad A ver, a ver, a ver Venga, vamos a revivir al comandante Y le enviaré aquí Para defender un poco ¡La madre! ¡Qué cojones! ¡Lleva ese pavo! Armadura de Exterminador ¡Más energía! ¡En serio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ahí está! ¡Resiste, resiste! ¡Tenemos que aguantar! ¡Tenemos que aguantar! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A por el tirano de enjambre! ¡Señor del enjambre! ¡Qué cabrón! ¡Oh, sí! ¡Me lo he cargado! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, puta! ¡Toma, puta! ¡Toma, puta! Muy bien Aquí tenemos que Volver al centro Joder, está muy duro La Guardia Imperial No lo está haciendo bien Yo hago todo lo que puedo Pero... ¡Eh, eh, eh! ¡Qué cojones! Aquí, aquí, ojo, ojo ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Venga, bombardeo! ¡Oh, vaya! ¡Eh, qué coño! ¡Me atacan por la espalda! ¡Uno! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Es un Carnifex! ¡Va a aguantar demasiado! ¡Necesito trasportarme! ¡Al combate cuerpo a cuerpo! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Exterminadores! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Toma, cabrón! ¡Es demasiado fuerte! ¡Es demasiado fuerte! ¡Necesito el Land Raider! ¿Todavía no tengo energía suficiente? ¿En serio? ¡Ay, necesito energía! ¡Venga, venga, venga, tú, tú, tú! ¡Suficiente descanso por ahora! ¡Te escucho! ¡Me han matado los exterminadores! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Me han matado los exterminadores! ¡No! ¡No! ¡Y me quitan! ¡Ahora tienen tres puntos de victoria! ¡Venga, coño! ¡Guardia Imperial! ¡Haced algo! ¡Cojones! ¡No tienen nada más que dar vueltas ahí en círculo! ¡Vamos, coño! ¡Es que tengo que hacer todo el trabajo yo! ¡A ver! ¡El enemigo está capturando uno de nuestros puntos estratégicos! ¡Venga, venga, Land... ¡No, no, no, no! Land Raider, Land Raider, Land Raider, necesito más... ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Necesito más energía! ¡200! ¡Necesito 200 de energía! ¡Mátale, mátale! ¡Joder! ¡Es que me mata de dos hostias! ¡Puto Carnifex! ¡Cómo revienta! ¡Hala, la mierda! ¡Me ha comido y todo! ¡Joder! ¡Qué mal! A ver... ¿Pero bombardeo? ¿Puedo bombardear cualquier zona? Lo que no sé sé cuál zona. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a... No, y no puedo. Esta zona está llena de aliens, pero... Tengo que pensármelo más. Más, más, más. ¡Tú, cabrón, vas a morir! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Central y tres ubicaciones! ¡Guau! ¡Qué cojones! ¿Necesito más fervor? Ah, necesito solo siete puntos de matar. Venga, venga, vamos. Un Land Raider, un Land Raider, por favor. ¡Mierda, me falta energía! ¡Mierda, me falta energía! ¡Joder! ¡Venga, venga, a luchar! ¡A luchar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, joder! ¡Los tiranios se están huyendo! ¡Hay que aprovechar esto! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que matar a este pavo! Un aliado ha asegurado un punto de requisas. ¡Energente de lo más! ¡Bestia viene al corte! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Un aliado ha asegurado un punto de requisas. ¡Vamos, vamos! ¡Coño, matadle! ¡Ahora, venga, Land Raider! ¡Vamos, Land Raider! ¡No olvídate de ese! ¡Ahí está! ¡Van a por el centro! ¡Ahora nosotros a por este lado! ¡Tenemos que llegar rápido! ¡Que si no se nos acaban los tickets! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¿Dónde está mi...? ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Sal, Land Raider! ¡Sal, Land Raider! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡A ver! ¿Dónde puedo bombardear yo? Todavía nos quedan muchos puntos aquí. ¡Os vais a cagar, cabrones! ¡No! ¿Más puntos? ¡Joder! ¿En serio, macho? ¿Queréis matar algo más? ¡Coño, necesito puntos! ¿Dónde está mi Land Raider? ¡Land Raider! Necesito al puto Land Raider. Con el Land Raider también conseguiré... ...bombardear la zona. ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere el Karmifex! ¡Excelente! ¡Toma! Ahí está empezando a bombardear con Napalm la Guardia Imperial. ¡Te escucho! Vamos a conquistarlo todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Resiste, resiste! ¿Dónde está mi Land Raider? ¡Maldita sea! Que estamos recuperando un poco el tema de los puntos de victoria. ¡Ahora! ¡Ahora se van a cagar! ¡Venid! ¡Venid a por mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡No, no, no, no! ¡Ahora vais a venir! ¡Ahora vais a venir, cabrones! ¡Lanzallamas, ametralladoras y todo! ¡Bienvenidos al poder del ejército dorado de los Ángeles Oscuros! ¡Tienes dealers! ¡Toma! ¡Ven! ¡Venid, venid, venid! ¡Pitas, pitas, 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 pitas! ¿Órdenes? ¡Ahora llega! ¡Ahora llega el bicho! ¡Ahora sí que sí! ¡Hijos de puta! ¡Probad mi acero! ¡Bombardeo explosivo! ¡Oh, ho, 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 ho! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Huyen todos! ¡Vaya por Dios! ¡Supaos esta, cabrones! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Incima me lo están destruyendo! ¡Qué hijos de puta! ¡Pues toma, bombardeo, cabrones! Los ritos de rearme han sido iniciados ¡Fuego, ya! ¡Por Dios! ¡Supaos esta! Estamos perdiendo un punto de reto Un aliado asegurado en fondo ¡Oh, ho, ho! ¡Hijos de perra! Ahora voy a sacarlo todo Nuestro comandante en jefe ha alcanzado el nivel 7 No podemos Ahora necesito más unidades Más unidades ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Tenemos que recuperar El Land Raider era muy potente, pero... Y ha empezado a hacer que todos los aliens se batieran en retirada Pero le han venido los Gen Stealers Que tienen mucho poder de penetración Y se han cargado al puto bicho A por ellos Putos Gen Stealers Es tanto cheto Los cabrones Pero venga, no, esto no puede ser ¡Hala, hala! ¿Qué ha pasado ahí? Los Gen Stealers son muy duros No puede ser Los Gen Stealers no aguantan En el juego de tablet los Gen Stealers tienen muy buen ataque Pero no tienen buena defensa No, 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 no Ahí sí, sí que no Vamos, vamos A por estos, a por estos Vamos, vamos, vamos Moveos, moveos, moveos Mierda Vamos a perder Pero qué pena Porque ha estado muy bien jugado Es que la Guardia Imperial, no sé por qué No, no, no rince En esta partida Vamos, vamos, vamos Vamos, joder Joder, joder, joder Tú, ¿dónde estás? Ah, ha sobrevivido Qué cabrón El pavo ha sobrevivido Muy bien Ven aquí Artillería orbital preparada para abrir fuego Sí, pero necesito 500 puntos de fervor Vamos, todavía podemos ganar Podemos ganar todavía Vamos, vamos, vamos En movimiento En movimiento A ver, yo me encargo de cargarme ese edificio Ahí está Cañón de plasma Preparado A ver, ¿qué más? 400 puntos de requisas Esperaré para el Drenoth El Drenoth, ahí está Ahora Ahora me pillaré un Drenoth Estos sí que montan toda la fiesta Vamos, vamos, vamos Cárgatelos, cárgatelos Ahí está, ahí está Venga, venga Defiende la zona Defiende la zona Mierda, mierda, mierda Cárgatelos, cabrón Cárgatelos El Drenoth Lo tendré que mandar al centro entonces Un aliado ha tomado un punto de victoria Y darle un cañón de asalto Porque si no, no lo veo A ver, a ver Disparad aquí ¿Podéis? Venga, venga Lucha, lucha Cabrón, lucha A ver, contra estos Genestillers Cañón de plasma Ya Vamos Fuego 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 ¿A qué coño esperáis? Vamos Toma Hijo de puta Morid ya Vamos, vamos, vamos Antes de que lleguen Antes de que lleguen No, mierda Ah, bueno Ahora viene el bueno Toma Cabrones Puño del emperador Oh, sí Oh, sí Ahora, qué cabrones Ahora, qué A que jode A que jode Toma Cómo se lo ha cargado Sí, sí Potencia de fuego Hijo de puta Vamos, vamos, vamos Podemos hacer algo Podemos hacer algo Vamos Eso es Joder Cómo cuesta Cómo cuesta Venga A conquistar esto Oh, Dios mío No puede ser Qué Hijo de la gran puta Otro Otro Carnifex Vale, vale, vale Teletransportación A por él Vamos, vamos Vamos, rápido, rápido Fuego Vamos, vamos, vamos Vente a combate Cuerpo a cuerpo Vamos, vamos Bien, nos lo hemos cargado Carnifex fuera Vamos, vamos Sí, señor Sí, señor Tenemos que conquistar esto rápido Bien Ahora vamos a Bien, tenemos los tres puntos Tenemos los tres puntos casi Tenemos que asegurarlos Vamos A la mierda, tiranidos A la mierda Ah, joder Lo que ha costado Coño Bien, así No hemos ganado Ni de coña Pero bueno Ahora al menos Les hacemos retroceder A por él, a por él, a por él ¿A qué coño esperas? Vamos Mierda, me rodean Me rodean Oh, se lo han cargado Cabrones Te escucho Adelante Te escucho Adelante Ahora tengo que proteger El resto de puntos Qué pena, qué pena Lo hemos luchado muy bien Pero Está indifícil O casi imposible Vamos Vamos, vamos Dadle cañita Dadle cañita Al puto alien Toma Cabrón Vamos, vamos Más, más, más Más Matadle Toma A la mierda A por él Joder Qué hijo de puta Qué hijo de puta Retirada 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 Solo me queda El pavo del cañón Me han destrozado Vamos A por él Venga Dos cañones de plasma No podemos fallar Vamos Vamos Que viene Que viene El cabrón Vamos Vamos Resistid Maldita sea Que cojones Estoy rodeado Un aliado Ha tomado Un punto De victoria Bien Le hemos matado Le hemos matado Excelente Estos cañones de plasma Qué bien vienen Cojones Qué bien vienen Son la leche Son gloria bendita Venga Adelante Un aliado Y aparte de todo eso Un predator Un predator Preferiría un Un land raider Es que no tengo Energía todavía Para eso Venga Adelante Adelante Ahora qué Cabrones Ahora qué Toma A la mierda Venga Por ellos A por ellos Vamos 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 No 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 En combate cuerpo a cuerpo No Joder Retirada Retirada Retírate Marine Fuera de ahí Dios mío Qué cosa más Así lo haremos A ver Vamos a Vamos a ver ¿Para qué coño sirve esta cápsula? Ahí 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 está Vale Bien 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 Pues sí que ha sacado A los aliados Que es lo que esperaba Venga Adelante Oh Dios mío Cuántos son Por Dios Oh Dios mío No, 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 no Joder Retirada Coño Maldita sea Joder Fijaos el tirano de enjambre Viene fortísimo Ah Quiero un Land Rider Quiero un Land Rider Dentro de poco Tendré los suficientes puntos Como para un Bombardier Vital Vamos, vamos, vamos Mata, 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 mata Mata Vamos Cárgate a este bicho Cabrón Da igual No me da más de tiempo Voy a sacar un Predator Aunque sea Vamos Predator Vamos Predator Ahí Muere cabrón Ahí estamos Bien Y ha muerto Ha muerto Ha muerto el Carnifex Ha muerto el Carnifex Excelente Vamos Predator Vamos Predator Necesito el Predator Ya Mierda Que Vuelva a suceder Joder Que pena Que pena Que pena Por los pelos Por los pelos Hemos durado un montón Hemos luchado muy bien Hemos sacado casi todas las tropas Que se podían sacar con esta facción Lo que pasa es que la Guardia Imperial Estaba un poco como dormida Al final he hecho tremendo esfuerzo Bélico para salvarles a todos el cuello Y había un momento en el que casi hemos llegado a volver a controlar los tres Pero luego me han pegado la paliza a mí Al controlarlo yo todo Y luego la Guardia Imperial no ha hecho nada nuevo Así que nada Al final Hemos perdido en esta batalla De tres contra tres contra los tiranidos Pero ha molado un piñón Tremenda Increíble Si queréis más Metedle un like Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!